Sí, buenos días. La causa que te referí, la causa de Zaragoza, ya cumplió dos años si mal no recuerdo, o cumplió. Nosotros tenemos fijada audiencia el día 4 por la mañana en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que resuelva los planteos de todas las defensas, ¿no es cierto? Somos cuatro defensores en esa causa, los cuales planteamos, entre otras cosas, las nulidades del fallo de casación que resolvió admitir los recursos de la Fiscalía e incluso elevar las penas que en su momento se dictaron en la Sala Penal de Concordia. Todos recurrimos por una cuestión de que la Fiscalía tiene una limitación que está expresada ya en el Código de Procedimiento, que para hacerla breve, digamos, funciona de la siguiente manera. La Fiscalía no puede recurrir cuando los montos de las sentencias no están por debajo del mínimo de lo solicitado por la misma Fiscalía. Y en este caso pasa eso. No están por debajo de los mínimos pedidos por la Fiscalía. Entonces no podía apelar, creo que se cometió un error haciéndose lugar al recurso, para ser específico, son recursos de casación. No se podía hacer lugar al recurso de casación y la Cámara de Casación de la provincia tampoco podía admitir recursos y hacerle lugar encima al recurso. Hubo muchos casos, hay muchos fallos, una jurisprudencia muy importante que coincide con el planteo de la defensa, por lo cual estamos prácticamente seguros que van a rechazar el planteo de la Fiscalía, que van a volver atrás y van a tener que hacer nuevamente la audiencia en casación. Eso es lo mínimo que entendemos que tiene que resolver. Incluso ya ahora ha quedado, para mí en particular, en mi humilde opinión, una cuestión abstracta, porque luego de nuestra apelación han resuelto en distintas causas, como la que tuvimos en nuestro estudio de Capovila, que es una causa de Chajarí, donde también apeló el fiscal y se le rechazó la apelación por esa posición, de que no puede apelar cuando la sentencia tiene una condena por arriba del mínimo pedido por el fiscal. De manera que ustedes consideran que hay argumentos legales del Código Procesal Penal de Entre Ríos que no permite, digamos entonces, a la Fiscalía de esta instancia de casación. ¿Qué pasa? ¿Se valida lo de primera instancia? ¿Nuevamente, digamos, hay que apelar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? En realidad, la sentencia de primera instancia no quedaría firme, sino que tendríamos que ir de nuevo a casación sin la posición del fiscal, o sea, sin el recurso del fiscal. Y tendría que casación dictaminar conforme a los recursos defensistas sin el recurso de la fiscalía.